Música Lo que da una pasión a este deporte es como el trabajo duro se demuestra, el trabajo duro, las frutos, no hay engaños, no hay suerte, la suerte no existe en este deporte si tu trabajo duro te va bien, si no. Pues haciendo referencia a la primera pregunta, que siempre que entreno siempre me propongo una meta y siempre trabajo, muy duro para intentar conseguirla, cada temporada la metes más difícil y siempre tengo que entrenar muchísimo más duro, pero siempre la he conseguido, tal vez a veces no a la primera, pero siempre la he conseguido, ya sea la segunda o el tercer intento, y pues ya van varias medallas de oro, varias record nacionales que he conseguido gracias a ese tipo de trabajo. Ser mejor en todos los aspectos, ya que pues al nadar te reta, te da desafíos tanto espirituales, como personales, como físicos, siempre busca ser mejor, aunque no es, no siempre en lo físico, porque lo físico queda muy claro, pero cuando compites, compites contra tus amigos, son personas que tú conoces de toda la vida, con las que te has divertido, con las que has salido, y tienes que enfrentarlos porque solo hay un ganador, entonces de esa competencia solo saldrá un vencedor, y quieres ser tú, aunque en realidad no quieres que la otra persona, que trabaje igual o más duro que tú, se sienta mal, o que tú te sientas mal, siempre terminas, este, pues en la decisión de hacerlo yo, y hasta cuando ellos te ganan, tienes que llegar y, pues, seguir siendo amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!